por favor voy a sacar madera y que le pegue a la bolsa y esto lo voy a levantar para que la porque vos como crees que puede cocinar a jugar así que si el bruto pero duros son bros cuando ya están duros cuando ya están duros en qué aspecto negro y negro y se le manchó amado lo que es de plástico que no tiene agua no lo pongas ahí me queremos ver cómo le va a funcionar pero todo el juego para ir la cosa nueva que los dejaba tibios la cosa que venía yo no comía rico y le abrimos y arribita no estamos las tortillas pero bien tostadita le echamos a lista y así lo comía así como le gustan a usted y ahora no lo puedo comer así pues bien raro porque si te gustaba por ejemplo algo algo que me ha gustado como tortilla con sal por ejemplo eso me gusta por eso pero lo raro es digo me refiero que lo raro que no te guste ahora ya de vieja porque crees que sea eso no sé así estrellado y que la yema esté aguada que ahora me da como disfrutábamos comer desayunos así pedíamos los huevos estrellados estrellados pero pero así la yemi yo veo no hablaba y arriba será que vamos a tener suerte yo veo negro y arriba así como te va yo yo me vestiría de blanco la verdad me acaba de dar un mensaje que arriba que una tormenta vamos a ser vistos de una es cierto dígale a pere voy a buscar la mamá mona pero hola mamá mona hola mamá mona pienso que estamos en el río verdad entonces si acaso si acaso de pura casualidad llueve arriba y mira que va a una que sentadita ahí me avisa y me manda un mensaje aquí por whatsapp es que a veces la llamada no la contesto porque no andando el teléfono sin volumen así para estar listo y salvar los guacales aunque sea porque estamos a la horita del río así que me hace el saludo le manda la mona y la madre pura madre alieron hasta 3 hicieron hagamos la frita asada asada estamos experimentos metela ahí echarle salita y pimienta le metemos la voy a cortar un plazo palo salita echarle sal salita salsita salsita digo salita salita a mi familia que vayamos el otro lunes que vayamos a cocinar allá la fresa todo la fresa a la fresa todo a mi familia y que vayamos a cocinar todo allá a donde haya el río pero lunes y vos con tu familia ayer con ellos había chivos y no le voy a decir que vayamos a cocinar todo allá todo allá vamos a llevarla más que la nuna música es que mira que no es para la gala porque sea mi prima pero es que la nuna no es sopa de gallina creo que cuando les han mandado a ustedes la asentí o va ajá pero bueno en cocina no es que como le va a funcionar así como le dice el marino y los marinos los ricos uno le va a decir tanto y acá se sale ya viejo así lo va a saltear va dale 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 así se puede no en el fuego no la vas a ahumar todo papá mira ve mejor meterlo meterlo en la bolsa esa para no asociar la sopa meterle una bolsa limpia y meterla a ibe y ahí o la sacar para que te va a complicar la vida la cita la todio solo ve bajar a tu madre pero metela donde quedó el nudo contrario hubiera estado bueno que metete tu madre pues metete tu madre viejo hubiera sido bueno ah pues mete la mía porque una de esas mía para más te estaba regalando uno y no quisiste así que voy a sacarla una de mi madre mete la madre mía hubiera sido bueno que hubiéramos traído unos huevos y hubiéramos hecho aparte pero dijo que la laita no había yo la sopa ahorita había una laita le puede ir a comprar y que? no ando pisto yo siento bien no fiado decirle después de pago hijita ah huevo para hacer ahorita huevo para hacer ahorita no hombre yo decía para hacer frito señor así frito con tortilla lo siento señorito pero así con tortilla ah que paso? no pero si quede en vapor vaya un gusto saludo ahí a tu hermano saludo a Darío a mi novia a la novia a la novia a darío a la novia como se llama tu novia se llama Hazel Hazel y a donde vive tu novia? a Pango a ver el video también a ver ahhh y también a Darío Darío quien? tu hermano? Dallas Texas ah ok allá allá mira el canal también? si también allá lo mira una semana anduviste perdido de cibo creo que hay que una semana y que no en serio hasta cuando vine ahí me puse nervioso dice que llegó hasta allá hasta Guatemala y se devolvía no hasta la frontera hasta la frontera y por los camillos todos contando hasta cuando vi ayer ay no nos encontramos para que? o sea nos andabas buscando a nosotros y no andabas allí con que guiarte digamos un teléfono no andas teléfono no andas teléfono lo dejaba allá por personas que me robaron una vez el teléfono ah o sea que nada sin teléfono así preguntando preguntando ya no te quedabas a dormir vos? ahorita estoy aquí por rentar en un cuartito bueno el dinero no importa no importa lo que lo quería ver usted y lo quería tomar no importa y lo rentaste por una semana el cuartito entonces? lo rentaste 8 días ajá aquí por cara sucia por 8 días costa brava ah pero a la orilla de la calle o te metiste? ajá a la orilla de la calle o adentro? un poquito adentro? adentro ah pero preguntándole a la gente llega uno también si ahí en costa brava si nos conocen si si también había mucha gente que no me daban razones ajá ajá pero quizás no preguntabas a muchos quizás yo me dijeron más o menos donde lo vieron usted y ya llegué acá ah pero ya la próxima vez ya no te perdés ya venga con usted ya va feliz no sé cuándo va a venir pero cuando vengo otra vez por navidad la otra vez era ella a la novia ay 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 no tóxica es un poco no es muy tóxica entonces? a ella ya la conozco más atrás ah ajá ajá de dónde? mi ex compañero quien? si le dulce no hombre si le dulce o sea que vos sos de la zona de aquí? o allá? de ahí en el puente pero me fue pequeño iba a creer que no iba a conocer aquí si ve los videos esperame esperame si la miraba a ella la miraba en el video de ella pero no la conoce no la conocía no la reconocía pero mira si miraba los videos y nosotros mencionábamos ese video la barra la barra de santiago metalillo y todo eso como ni va a llegar acá? los miro que? pero yo tanto en mi trabajo en mi vida aquí lo preparamos a veces puede haber que no me hacen nada que alza de tío pero no hay en ese lado porque si vio lo prestado tiene entrada yo tampoco chile dulce ¿por qué no conoce? por dios ¿por qué no conoce? chile dulce ¿por qué no conoce? ¿con la novia? por novia por novia ah por si le creo ah por si le creo por si le creo porque si la mapa es hasta la muerte cuando van a casar lo vas a invitar la creación pero no dejar a tu novia pero decirle el chile dulce por lo menos yo me compuse que le gustaba me no es que hay cambio entonces no la ama a la gente la amo está que la vez y me acepte pero no estaba al lado también por ahí este alejandra no le pegaron las reglas pero a vos te quebraron las reglas de para que era de esta landra igual lo conociste nomás llegó el de vista de familiar o el te dijo fuiste compañero ahora cuando cuando lo viste no sé si ahora ayer o cuándo él estaba disparado y después yo solo me dice ya me quedé yo pensando porque de aquí nadie me dice ya que no vale si le huiste y me desacordaba cuando me mié yo cuando me pegaron con el rey la regla y media vez miraba a luis mario se meaba